Integrantes de los Comerciantes Unidos del Valle del Mezquital, encabezados por José Emanuel Hernández Pascual, se manifestaron en la sesión de Cabildo para protestar contra el aumento excesivo de las licencias comerciales. Al momento de abrir la sala de Cabildo, regidores y comerciantes ingresaron manifestando su inconformidad por los cobros excesivos. Justo al entrar, el presidente municipal instaló la sesión y dio a conocer los puntos a tratar, entre ellos la ley de ingresos. Los inconformes aprovecharon para lanzar consignas, pidiéndole que les atendiera en ese momento y les aclarara el aumento de las tarifas. El presidente los invitó al diálogo ordenado y que le permitieran seguir con la sesión con los puntos del día. Les aseguró que les aclararía sus molestias al respecto de los aumentos de precios en las placas comerciales. El municipio enfatizó que no existió tal incremento en tarifas por parte de la presidencia, municipal hacia los comerciantes establecidos. Indicó que únicamente se trataba de una forma distinta de presentar los formatos, además de asegurar que únicamente los comerciantes deben regularizarse con el pago de derechos por servicios de expedición y renovación de licencias de funcionamiento. En este sentido, aclaró que ahora se les cobran negocios que no se les cobraba en anteriores administraciones, como bancos, gasolinerías, tiendas OXXOs. Aseguró que hay grandes comerciantes que nunca han pagado y gozan de excepción de impuestos. Esa es una irresponsabilidad de nuestra parte, dejar que solamente ustedes que están preocupados y que están pagando impuestos, solamente ustedes sigan pagando y los otros que no pagan, se queden todavía ahí y les permitamos que sigan gozando de excepción de impuestos. Eso sí, no sería lo correcto. Yo creo que todos estamos viviendo de lo que hace el municipio y por lo tanto, bueno, pues todos merecemos pagar. Otra. Segundo es, la ley es la que nos está diciendo qué es lo que se debe de pagar. ¿Qué es lo que se debe de pagar? ¿Han cambiado los formatos? Sí. Hay máximos y mínimos. El año pasado aprobamos uno y dijimos, vamos a cobrar los mínimos. Se están imponiendo las cuotas los mínimos, no los máximos. La ley nos autoriza máximos, pero dijimos, nuestro equipo no puede pagar, no podemos imponer los cobros máximos. Nuestro equipo no tiene de pagar los impuestos mínimos que nos autorizan. En su participación de los regidores Mercedes Rocha, Elena Hernández y Hamid Salomón, reiteraron su apoyo a los comerciantes, plantearon como una propuesta que el formato fuese de 200 a 1.500. Esta propuesta fue hecha por los representantes, votada y aprobada. La sesión entró en receso hasta el día de hoy a las 7 de la mañana, donde los regidores y el edil municipal revisarán la cláusula y autorizarán la ley de ingresos para hacerla llegar al Congreso del Estado. El presidente de los comerciantes establecidos agradeció el apoyo del municipio y aseguró que los comerciantes seguirán trabajando para mejorar las condiciones de trabajo. Hubo disposición, hubo disposición y eso es algo que celebramos de parte del presidente, no muy buena, no muy buena, creo que piensan todavía que estamos para pagar lo que ellos quieran y a veces mucha gente ha estado trabajando en gobiernos municipales y han vivido toda la vida de eso y no saben cuánto cuesta salir a la calle y ganarse 1.500, 200 pesos. De momento las exigencias van a ser en seguridad pública, necesitamos seguridad y vamos a seguir, yo creo que es una exigencia que nos está rebasando en este momento a todos en el país y creo que esa va a ser la exigencia, veíamos hace rato un caso de una persona que lo estaban asaltando mientras estábamos en la reunión, entonces imagínate, creo que la exigencia principal en este momento va a ser seguridad pública. Informó Hidalgo Noticias.com